Hola, bienvenidos. En esta ocasión traigo un mini haul de Arabella. Ya destapé la caja porque luego me cuesta bastante trabajo. Bueno, vienen los catálogos Campaña 13. Ahorita veo si se ve algo interesante. Son poquitas cosas las que encargué. Encargué este fijador de maquillaje en spray. Sí, viene siendo este. Es de Amouret, de la línea Amouret. Este venía bien barato. También me encargué de la misma línea Amouret. Esta máscara para pestañas creo que venía a $14 pesos. La verdad es que estas máscaras salen bastante buenas. A ver si les hago un video para mostrarles. Porque tengo como tres ya diferentes y me han gustado todas. Encargué también un enchinador de pestañas. Y por último encargué este perrito de fragancia. Que es del mismo olor que la Black Rose. Acá se los enseño. Viene siendo este chiquito. Déjenme ver cómo se destapa. Viene siendo este. Ha de ser como de unos 15 gramos, algo así. Huele muy suavecito. Ya había olido la página perfumada. Y encargué por último esta que es la fragancia. Esta es de 50 mililitros. Vean la caja. Es en negro. Esta tiene como unas dos o tres campañas que salió. Y es esta presentación. Tiene aquí una rosa. Y aquí la rosa negra. Arriba. No trae tapa. Si nada más viene así. No dice aquí si sea colonia. Pero me imagino que debe ser colonia. Nada más dice que es fragancia. Pero no dice si es agua de tocador o perfume. Pero. Déjenme ver qué tal. Porque en la página de perfumada olía muy rico. No le sale. Sí huele muy rico. A ver si les hago reseña también de esta. Para. Contarles qué tipo de notas trae. Y con la cremita pues es un excelente complemento. Sí. Está muy bonita. Y bueno. Ya todo lo demás que tengo no es mío. Por eso no se los voy a mostrar. Tengo muchísimas cosas que me pidieron más. Pero. Este. Eso es de otras personas. Muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo?